9.38, que rico se ve todo lo que está en esa canastita, dulces típicos, tradicionales, es un buen día para probarlos y darnos la oportunidad de vivir esa experiencia. Pero antes vamos a hacer ejercicio Carlita. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo desde tantos lados de la República Mexicana, que nos escriban cuáles son las tradiciones y qué es lo que van a hacer el día de hoy. Escríbanos a Facebook, un correo electrónico, nosotros encantadas vamos a estar recibiendo todas sus llamadas, también puede ser. Todos sus mensajes en Facebook y por favor háganlo y cuéntenos cuál es el dulce tal vez que a ustedes más gozan, cuál es el dulce que más te gusta a mi pao. Dices que a mí me gustan todos, ese es el problema, pero mira yo creo que si hago la rutina de Javier y me bailo el jarabe tapatío. Sí, comemos todos. ¡Va Javi! Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento Fit. Les saluda su amigo Javier Estrella, muy contento desde Valle de Bravo para toda la República Mexicana. Así es que, señora linda, acérquese al televisor, llegó el momento de tonificar sus piernas, hoy nos vamos a enfocar a las pantorrillas. ¡Comenzamos! Y para calentar, ahora lo que ocupamos es que busque donde se pueda recargar ahí en casa, en alguna pared, y vamos a poner un pie en punta. Iniciamos con pierna izquierda. Empezamos a hacer círculos, vamos a hacer 20 segundos de círculos con la pierna izquierda y después vamos a cambiar a pierna derecha. La idea es que empiece a calentar muy bien para que la pantorrilla empiece a trabajar con los ejercicios que tenemos posteriormente. Para nuestro primer ejercicio necesitamos empezar a manejar el equilibrio, así es que nos vamos a parar en puntas, nos sostenemos ahí 2 segundos y bajamos de nuevo. Tenemos que hacer 30 repeticiones y vamos a hacer solamente 2 series. Hay que hacerlo fluido para que se sienta el trabajo en la pantorrilla. Ahora ocupamos las ligas, vamos a hacer esto, una liga la colocamos abajo de nuestro pie derecho y vamos a hacer con fuerza el movimiento hacia abajo. Vamos a bajar el pie y volvemos a subir, bajar y subir. Tenemos que hacer 12 repeticiones con cada pierna. Tenga cuidado que no se suelte la liga y no le vaya a dar un golpe, pero se siente la tensión. Cambiamos ahí de pierna. Y por último vamos a estirarnos, ocupamos algún banquito, algún escalón de casa. Subimos la punta de los pies. Y vamos a estirarnos de esta forma, que estire bien la pantorrilla. Nos quedamos ahí, 20 segundos y descansamos de nuevo. Vamos a hacer una repetición más. Y se nos pasó el tiempo rapidísimamente, pero recuerde que tiene una cita conmigo todas las mañanas. Mi Twitter aparece en pantalla, es arroba Javier guión bajo estrella. Gracias por todos sus comentarios. Me despido de ustedes desde Valle de Bravo y regreso al mejor programa de la República. Mujeres en TBC. Gracias Javi. Hice tu rutina y eso me acaba de ameritar un delicioso higo. Ya quemé esas calorías, así que tengo permiso. Y saben que quiero recalcarles algo que les dijo Carlita que es maravilloso. Escríbanos para decirnos cómo van a festejar, cómo van a... Cualquier idea, el orgullo de sentirnos mexicanos. Y sobre todo, cómo se lo van a enseñar a sus hijos el amor por nuestra patria, por nuestra tierra. Sintámonos orgullosos de ser mexicanos. Y nos vamos con la mexicana más maravillosa, la abuelita Doña José. Abuelita, un higo. Ay, yo quiero un amaranto, por favor. Ay, yo quiero un amaranto, por favor.